Uy, que era tranquilo como agua de tanque, ahora sacó las uñas también. Según la P.U.E. no le molestó. Recordemos que la P.U.E. iba a venir a este canal, chicos. Sí, estaba casi cerrado. Recordemos que iba a hacer un talk show acá, y después arregló con el 13 y se quedó con el galpón. O sea, que está hace cuánto. Añales, añales. Pero bueno, en todas esas fotos, al que tenemos es por un lado Eduardo Peiman, que quedó como, dentro de todo en la nación más, como el más visto. El Capanga. Él también ahora, el que tiene ahí mucha fuerza, es Mahul, obviamente, que es el enemigo directo, en horario, de Jonathan Biale. Mahul está muy empoderado, porque ahora quedó en el frente a frente, que recuerdan la guerra que hubo por la entrevista. Y claro, tiene teléfono directo. La entrevista al presidente. ¿A quién le va mejor con el rey? Mahul hizo aquella famosa entrevista a Milley, con Trebuk y con Rossi, que la tenía prevista para el día en que debutaba Johnny. Johnny cambió el día, aunque a mí me dijo, no, yo iba a debutar. Y lo plantó el primer invitado que quería también. Tal cual. Bueno, hubo todas unas guerras internas, pero fuimos a buscar a Eduardo Fahimán, a ver qué opinaba de esta guerra de ellos. A ver qué nos decían. Más allá de todos los temas que nos aquejan, que son importantes, el que no la está pasando bien es Johnny Biale. No sé si te enteraste. No, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea. ¿Está en PN ahora? No, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Y la verdad, te digo sinceramente, estoy preocupado por el discurso de esta noche. El gran operativo, lo que va a pasar afuera. Eso es lo más importante. Bueno, nada, simplemente Johnny tiene como privilegios, porque le están dando luces especiales, un micrófono personalizado, un teleprompter para que lea, y no le caería bien esto a sus compañeros, a sus colegas. ¿Qué opinión te merece el tema? Bueno, a mí lo que no me cae bien es que no vayan los 24 gobernadores hoy al acto de mi ley. Y con respecto a Johnny, ¿no lo extrañás? ¿Qué te genera, digo, que esté viviendo esto? Extraño que el país no tenga menos pobreza. No las temas con Johnny, entonces. Hace mucho que no hablo... Bueno, nunca hablé con Cristina Fernández de Kirchner. Todavía me queda esa nota por hacer. Pero con Johnny trabajaste. Fuiste colega. Tenían un ida y vuelta. Yo me acuerdo, yo vine muchas veces a hacerte notas por él. Ida y vuelta estuve mucho con la cámpora. Pero el pase con Johnny, ¿te acordás? Por una nota con el presidente electo de Paraguay, que también hubo ahí como un... Con el presidente de Paraguay... ¿Te acuerdas de ese momento? Lo entrevisté acá en Mitre hace poco tiempo. Me parece un presidente realmente muy bueno. Me parece sensacional. ¿Estás fingiendo demencia con respecto a Johnny? No, yo no finjo demencia. No querés alarmar de Johnny. No soy demente. Pero no querés alarmar. ¿Me estás llamando demente? No, ¿qué fingís, digo? No, no, no finjo nada. No, no finjo nada. Hablo de los temas importantes. Claro, está bien. Hablo de los temas importantes. Pero ahora, fuera de joda, ¿no? Es que no hablo en joda. No hablo en joda. Está bien. No hablé en joda antes y ahora tampoco voy a hablar en joda. A Johnny no lo extrañás ni un poquito. No. O sí, pobre Johnny. Porque vamos a ir a buscarlo después. Por eso. Hay cosas que extraño mucho. Extraño poder hacer mucho más deporte. Vamos a ir a buscarlo a Johnny ahora. ¿Le mandamos saludos de parte tuya o no? Digo, porque veo que vos no tenés comunicación. Yo le mando un saludo a todos los televidentes de... Intrusos. Intrusos, intrusos. Es espectacular. Me encanta. Me gusta. Porque, ¿sabés qué? No le da importancia. ¿Cómo responde? No le da. Claro, ¿cómo le va a dar importancia? Lo ninguneó de una manera... No te colgarás de mí. Con mucha altura. Claro, pero aparte porque terminó... Él fue el ganador. Él quedó en la nación. Y aparte, chicos, perdón. Es uno de los programas que más mide la nación, el de Feynman. Quiero decir una cosa. Lo que pasa ahora es que C5N se ve mucho porque se reparten el rating entre TN y la nación más. Y porque es oposición también. Claro, claro. Porque jugó con buenas herramientas. No es defender por defender porque me cae bien. Eduardo. Y lo admiro. Exacto. Porque en su momento, cuando compartía él pantalla con Johnny Viale, lo que me cuenta... Gente que sigue trabajando, obviamente, ahí. Lo que me dicen, y siempre voy a usar el potencial, Johnny Viale habría tenido maneras de actuar muy feas hacia la persona de Eduardo Feynman. Como, por ejemplo, de no tener códigos, de saber que vos vas a hacer un tema, sacarle a los entrevistados. Esto en algún momento se supo. Se lo va hablando. Bajarle la gente. Bueno, digamos, eso no se hace. Lo de Milta, ¿te acordás? Ir a hablar con autoridades, a contar ciertas cosas que no serían así y dejando mal a la otra persona. Cuando lo que me dicen es que Johnny habría entrado a la nación porque la idea se le ocurrió a Feynman. Sí, es verdad. Es verdad. Estaban acá. Estaban en A24. El que le propuso a la gente de la nación por qué no lo llevan. Medían muy bien en el pase y entonces cuando se van, Eduardo ya se iba para la nación y Eduardo dice, ¿por qué no le dice a Juan Cruz Ávila? ¿Por qué no lo llevas a Johnny? La culpa de todo la tuvo Marina Calabro, a quien le mando un beso. ¿Por qué? Por supuesto, Marina, que te mando un beso. Pero como Marina, todos los días leía el rating famoso de Johnny Valle. Claro, es verdad. O la nata, todo el famoso tema del pase. ¿Qué pasa? Que en ese pase era el número más alto. Pero ese pase ya estaba en lo que se considera el horario de Johnny. Pero era de Feynman. Entonces Valle, bueno. Claro. Por eso la nata después cuando arregló que al final nunca se solucionó con Feynman. Sí, se solucionó en el sentido de 15 minutos antes, 15 minutos después. Tienen re buena onda ellos. Creo que están peleados igual. Marina y Feynman creo que no están bien. Sí, Marina y Feynman quedaron más. Ahí intenté, yo no los uno más porque yo ya intenté. A Feynman lo amigué con Edith Hermida y Cinturano. Hormiga le decían. Hormiga. Pero con Marina no pudiste. Con Marina no pudiste. No, se pelearon peor después. Porque la llevó a trabajar. Porque Eduardo se le pasa y se le pasa. Entonces se hace amigo y qué sé yo. La llevó a trabajar con él durante una semana. Pero mal. Peleados y creo que sigue... Sigue peleado. No, Edith. Son compañeros obviamente. Tanto Radio Mite como la Nación. No, con Marina no. Pero no se hablan Marina y Feynman. Pero vamos. Porque por supuesto intrusos están todos. Y fuimos a buscar a Jonathan Biales, Flor. A ver. Obviamente. A ver qué nos decías Johnny. ¿Tenés bien? ¿Te han recibido bien? Viste que se comenta que tenés privilegios. Tengo un micrófono de oro. Oro platinado de 27 kilates. Es exclusivo. Y bueno, tengo un teleprompter. Me lo trajeron de Holanda. Sí. De un lugar, de una comuna, la comuna 9 de Holanda. Que es exclusivo. Y las luces también además. Sí, son luces de Dinamarca. Son luces que trajeron. Y bueno, está bueno. Hay que pedir temas, viste. Bueno, nada de esto sucede. Y la PEW se puso celoso. Entonces yo lo que le decía a la PEW es que, bueno, que se joda, viste. Que consiga luces de Dinamarca a él. La PEW, vos tenés muchos años acá. No puede ser que protestes. Yo soy una estrella. Tengo que tener luces danesas. Creo que hay algo de Finlandia que me están consiguiendo especialmente. Y bueno. ¿Qué te ha importado? Escuchame. Es así. ¿Qué se joda la PEW? No te me haces otra cosa. ¿Qué se joda la PEW? Es así. ¿Te reciben? ¿Te reciben bien? Todo joda. Todo joda, obviamente. Está todo bien. Hay que inventar pavadas. Así que... No tenés ningún privilegio, nada en particular, nada especial. ¿Qué privilegio voy a tener? No. El privilegio de laburar tengo. El privilegio de laburar. La verdad que laburar hoy en Argentina es un privilegio. Sí. Eso. Hola, Luquitas. Aguante. Ese es el privilegio. Ah, ahí está. Que te dijeron, aguante, Seymar. Lo fuimos a buscar por todo esto. Y nos contaba sobre el discurso de hoy. Se iba por la tangente. Como decía, no hable más con Johnny. Estoy enfocado en lo que viene el país, el discurso. Hoy el discurso es, me parece, lo más importante. Así que, nada, vamos a ver lo que dice el presidente. ¿Tenemos alguna información? ¿Lo extrañás a Feinman? ¿Viste que han tenido sus días y vueltas, sus pases? Esa convivencia tensa que tenían. Todo chamuso. Estoy feliz de estar en TN, muy contento y muy agradecido a la nación más. Que, la verdad, aprendí un montón ahí. Y siempre los voy a querer y admirar un montón. Gracias. 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 Gracias.